¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Esa music en la casa, perro, una vez más, aquí dándole todo el corte, todo el colito, todo el flow, mi gente. Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto. Otro video de reacción, Maggie, por el canal, dándole su corte, hermano. Compartiendo la música de los cabros que están tirando barrias. Y no nos interesan los güernes que ya están ahí arriba, ¿sí? Esos güernes no nos interesan. ¡Ya! Como siempre, mi gente, partir agradeciendo los suscriptores, los likes, los comentarios, hermano. La gente que comparte los videos, la gente que me habla por Instagram, hermano. Denle su corte ahí, bacán. Los que me mandan los videitos. Bacán, mi gente. Como siempre, como siempre, agradeciendo. Eso, para que seamos muchos más y muchos más y escuchen a todos los cabros, mi gente. Ya saben. Para que los escuchen a todos. ¡Ya! Oye, hermano, suscríbanse al canal. No olviden suscribirse al canal. Cesa Music ahí en YouTube. Buscan, pa, pa, Cesa Music. Ahí le dan todo su corte. Suscríbanse. Activen la campanita. Y no se pierden de nada, mi gente. No se pierden de nada. Y en Instagram ahí, igual como Cesa Music. Pa, 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 pa. Si quieren comentar algo, si quieren enviarme un video, hermano, para reaccionarlo. Y pónganme ahí, por favor. Por favor, podéis reaccionar a este video. No me manden el puro link. ¡Ya! ¡Eso! Suscríbanse al canal. Y síganme en Instagram. ¡Pacán! Vamos a ir con un temito hoy día, hermano. Déjenme bajar esta pantallita. ¡Ya! Esto se llama Sola. Es del brother Josec y el brother LZ. Así que vamos a ir a ver qué pasa con estos cabros que traen de bueno. Y a ver si le dan el corte o no le dan el corte. O sufren las pernas del infierno. ¡Ya! ¡Eso! ¡Vacán! ¡Mi gente! ¡Vamos a darle corte! ¡Ya! ¡Ya! Vamos a ver qué pasa. ¡Dale tu corte, perro! ¡Ya! Y ahora que estás sola, me lloras, tú preferiste irte con él. Y esperando algo más de ti, y ahora me lloras, me lloras, me lloras, tú preferiste irte con él. Y esperando algo más de ti, y ahora me lloras, tú preferiste irte con él. ¡Corte romántico! Y esperando algo más de ti, y tuve tiempo deseándote, perdiendo mi día junto a ti, y eras importante baby, todos me hablan de ti, que tú eres feliz, y yo sigo aquí esperándote. Esperándote, esperando solo tu llamada. Mi relojón y aún no hay nada, queriendo sus caricias por la mañana, y solo quedo hablando con la almohada. Y si te da uno, que bien te vaya, no eras como yo, allí tú eras la falla. Con esos dramas tú solitas creabas, perdiste la guerra por una malaya. Oye, no valoraste todo el amor, todo el tiempo que te di. ¡Vaga, hermano! Ahora que estás solas, me lloras, tú preferiste irte con él. Y esperando... Este tema, si no me equivoco, lo grabó el Joseph. Sí, como que le está dando el corte ese de colocar las voces así como con mucho reverb así. Como que le está dando ese corte ahora el Joseph. ¿Qué pasó? Ahí sí. ¡Hola! ¡Esta, mi brother! ¡Esta, mi brother! ¡Esta, mi brother! ¡Esta y desilusiona ya! Tentaste de jugar conmigo, pero beba. Si toda relación llegara a su final, un tipo como yo nunca vas a encontrar. Así que no regreses, no habrá otra oportunidad y ya no hay forma. Pero si yo fui el loco que el Cora te roba, ahora en el cebojo ni te besan ni te tocan. Ni te sacan, te compran, ya no quiero verte jamás. El corazón tuyo se destruirá Porque tú eres fría como el cielo Y en alcohol mando ese desvelo Vagán, weón En el Z Yo sé Esa es de Z en la casa, perro Vagán, hermano, vagán Todo el corte, le están dando todo el color Los cabros, me hubiera gustado así Que hubiera sido video Así que esto, espérate, déjame subir esta pantalla Ahí Yo sé, esto es para vos, hermano El Z de estos pavos, le están poniendo bueno, hermano Pero Se están tirando mucho con los temas Y háganse video, hermano Pónganse a hacer video, denle su corte ahí Porque los temas están buenos Así que ya saben, más video Y menos temas con carátula Así que denle su corte ahí ¡Ya! Eso fue todo Ahí le dieron pedazo de corte, hermano Sendo romantiqueo ¡Eso! Ya, hermano, estaba uno hablando, weá Nos vamos a ir, parece Eso fue todo por el video de hoy, mi gente Pa, no olviden suscribirse al canal Ahí dice esa music Vayan y le dan su corte ahí Apoyen, mi gente Vamos a apoyar a los cabros ahí Les voy a dejar todos los links aquí abajo En las descripciones Así que para que vayan Le den su color y apoyen a los cabros Y de pasadita me dejan un like a mí Ya estamos Nos fuimos Suscríbanse al canal ahí César Music con X Pa, 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 hermano Al final Y en Instagram igual, hermano Pa, 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 pa Vayan y me siguen en Instagram Como César Music igual, hermano Y ahí me hablan Si quieren un video Una video reacción, hermano Me mandan el link Y me hablan Y ahí habiendo tiempo Se hace, hermano Así que eso Nos vemos la próxima Te lo dijo César Music En la casa, perro Una vez más Así que NABUS Será hasta la próxima Chao, perro Wow